Hoy, la AEB se ha presentado en la segunda reunión de la Mesa del Convenio de Bancas y los Deberes Hechos. No ha presentado ninguna alternativa a la planteada por comisiones UGT y FINE para abordar la recuperación del poder adquisitivo y limitar el tope de los préstamos, sin olvidar toda la serie de medidas relacionadas con el clima laboral que debemos negociar. Es incomprensible que la AEB se haya presentado así a esta reunión. Y lo es por varias razones. La primera, porque no puede desmarcarse de lo dispuesto en el Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva suscrito por la COE, organización a la que pertenece, en la que se establece como mínimo unas subidas salariales que palíen la pérdida de poder adquisitivo. Tampoco es comprensible que se sigan lucrando con el esfuerzo económico que están haciendo los trabajadores y las trabajadoras del sector para pagar sus préstamos. Y por último, porque los resultados que presentarán en las próximas juntas generales de accionistas son de verdadero récord histórico. Y esto debe traducirse en un reparto del dividendo social entre los trabajadores y las trabajadoras que lo han hecho posible. Comisiones Obreras aboga por una negociación fluida que permita asegurar la paz laboral, tan necesaria para dar confianza a los mercados, a la clientela y a la propia plantilla. Por eso, urge a la patronal a que aborde las medidas salariales ya.